Hola, bienvenidos a toda la información deportiva en CNC Noticias. Los estudiantes de octavo semestre de educación física, como parte de su trabajo práctico, realizaron el primer festival de natación, con los integrantes de varios clubes de la localidad. Aprovechando el complejo deportivo de la Unidad Central del Valle, los estudiantes como parte de las prácticas desarrollan sus propuestas educativas, como es el trabajo con niños en natación. Esto es una asignatura y de ella hacemos parte en los procesos de extensión y proyección a la comunidad. Le voy a llegar a esos niños que no tienen esa posibilidad de tener un escenario deportivo. El festival deportivo se realizará por cada semestre. El próximo evento será la tercera semana de noviembre. El propósito es masificar. Son procesos y ellos tienen que vivirlos, vivirlos para que sean unos muy buenos profesionales. Durante cuatro meses los estudiantes de octavo semestre de educación física hacen un proceso de intervención con los niños de los diferentes clubes en convenio con el INDER. Realmente es una experiencia maravillosa. Podemos ver que en este octavo semestre estamos realizando estas actividades con los niños, experimentando un poco en la etapa de profundización de ellos y pues la verdad es que es un orgullo para nosotros compartir estos momentos con ellos. Las prácticas se desarrollan en los diferentes centros deportivos del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte. Los más complacidos son los niños que se benefician del programa deportivo de los estudiantes de la UCEBA, quienes recibieron incentivos por la participación al tiempo, que practican el deporte que más les gusta. El primer festival de natación tuvo en competencia a niños entre nueve y diez años. Estar adelante y poder seguir mis metas. Es como estar uno al lado y estar compitiendo. Me divertí mucho y pude compartir con los demás niños. Los niños compitieron en las modalidades de pecho, espalda, libre y relevos. Gané en libre, en pecho, en delfineo que es el segundo y en relevo repetidas veces. Estuve compitiendo en libre, pecho y espalda y gané libre, gané libre y espalda. Gané en delfineo y en pecho. Los menores que participaron del primer festival de natación recibieron medallería en cada una de las modalidades en competencia. Un día lleno de muchas actividades recreativas se llevó a cabo en el Centro Penitenciario de Tuluá, donde los internos pudieron salir de la rutina y ocuparon su tiempo libre en diferentes deportes. Actividades tales como aeróbicos, danzas, presentación de diferentes artistas hicieron parte de este evento, en compañía de los estudiantes de la Unidad Central del Valle, quienes fueron los encargados de alegrar el día de estos reclusos. El 50% de internos estuvieron integrados en esta actividad, los cuales se recrearon de una forma alegre. El objetivo de la UCEBA es continuar con estas actividades como una forma de llevarles alegrías a estas personas que se encuentran privadas de la libertad. Es por ese motivo que los estudiantes de octavo semestre de educación física buscan sacarle una sonrisa a los internos por medio del deporte. De igual forma agradecerle al señor director de la cárcel, capitán Gonzalo Rivera Duque, que por él se llevó a cabo esta actividad que organizamos los estudiantes acá de la universidad. De igual forma al señor teniente Milton Navarro, comandante de vigilancia, a los compañeros del INPEC. Estas actividades se realizarán con más frecuencia para que los internos puedan disfrutar de otros deportes como fútbol sala y voleibol. Los deportes extremos han captado la atención de multitudes en los últimos años en todo el mundo. Una de las modalidades está en los llamados Monster Truck o camiones monstruos, que aplastan vehículos más pequeños como parte de todo un espectáculo. Hoy les mostramos en CNS Noticias uno de estos ejemplares y sus características. El término Monster Truck se convirtió en un nombre genérico para todos los camiones y camionetas con ruedas de tamaños colosales. Es un automóvil modificado con ruedas gigantes y suspensión comúnmente del tipo neumática, pero varias veces usan automóviles de carga. Esa es una Brad Doyle, es ensamblada en Estados Unidos. Es una camioneta que tiene, o sea, todo lo que tiene el ensamble completo es de Estados Unidos. Aquí no pueden ensamblar esas partes. Eso es americano total. La Monster Truck es americana total. Las personas que la manejan también son americanos. Es un Steve Harley y es el campeón del 2008 de la Florida con esta camioneta. Esta camioneta es campeona en Estados Unidos. Son usados para competición en deporte de entretenimiento y en algunos casos también compiten en carreras de pista con obstáculos, carreras en lodo, entre otras. Es una camioneta que no necesita una rampa para saltar. Tiene más de 4.500 caballos de fuerza. Las llantas miden 1.60 de alto y 1.20 de ancho. Son camionetas que es inflada con aire normal. Esta sí es inflada con aire normal. Y la suspensión es una suspensión de avión, es una suspensión de nitrógeno, es una camioneta que la fuerza de gravedad que ella tiene, por eso es que ella no daña nada la superficie del piso, porque la fuerza se la come toda la suspensión de la camioneta. Son populares en Norteamérica y han alcanzado un cierto grado de popularidad en Latinoamérica. Esta camioneta no es velocidad, pero sí es demolición. O sea, por eso te repito otra vez que ella no necesita una rampa, ella con los primeros carros que le pongamos, ella con esa fuerza del carro y la capacidad que ella tiene de la fuerza, ella hace saltos de 7, 8 metros. La seguridad que tiene la camioneta por dentro, te das cuenta que es difícil subirse a la camioneta y si la persona de pronto se llega a voltear, si la camioneta se llega a volcar, como se dice, la seguridad que él tiene adentro no le pasa nada. De esta manera la camioneta monstruo puede destruir vehículos pequeños con sus grandes ruedas, generándose una explosión de emociones y adrenalina en este deporte extremo que cobra fuerza en Colombia. En el ámbito deportivo se conoció que el técnico Néstor Rodríguez habría solicitado a la junta directiva del equipo corazón el retiro del preparador físico Jairo Sánchez. Según se conoció, el nuevo integrante del cuerpo técnico llegaría de Antioquia. El nombre que ha conocido CNS Noticias es Juan Mauricio Saldarriaga, de 30 años. Vamos a estar muy pendientes de esta noticia deportiva y de la llegada del nuevo preparador físico de Cortuloa. Así llegamos al final de toda la actualidad deportiva en CNS Noticias. Los dejamos con una pausa para comerciales y ya viene toda la información del entretenimiento en Zona Rosa. Néstor Rodríguez